Esta tristeza que siento yo sé que un día por mí sentirás Todos los sueños de amor quedarán truncados con tu desamor Un día tendrás que pagar el llanto que por ti derramé Mentiras, promesas, traición, todo eso dejaste en mi corazón No tienes perdón, no tienes perdón Esta tristeza que siento yo sé que un día por mí sentirás Todos los sueños de amor quedarán truncados con tu desamor Un día tendrás que pagar el llanto que por ti derramé Mentiras, promesas, traición, todo eso dejaste en mi corazón No tienes perdón No tienes perdón Un día tendrás que pagar el llanto que por ti derramé Mentiras, promesas, traición, todo eso dejaste en mi corazón No tienes perdón 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 Gracias por ver el video